Miembros de la Universidad del Magdalena se reunieron con la Policía Metropolitana de Santa Marta y la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Distrito, luego de la solicitud realizada por el rector Pablo Vera Salazar para coordinar acciones en torno al fortalecimiento de la seguridad del sector circundante de la Alma Mater. Esta reunión fue muy fructífera, muy importante, ya que logramos engranar, logramos coordinar distintas acciones que se van a empezar a realizar en este sector para de este modo hacer frente a distintos hechos que de pronto se pueden empezar a presentar. El papel que va a jugar la policía es apoyar y realizar patrullajes constantes con una plataforma que va a realizar actividades preventivas y disuasivas en toda la vía que conduce la universidad. Realizamos una reunión en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad del Distrito de Santa Marta, donde principalmente pusimos los casos de inseguridad que han venido presentando los estudiantes, principalmente los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud, que han estado con laboratorios y que cuentan con instrumentos muy costosos. Se concluyeron varios aspectos y se resaltaron. Es necesario tener un dispositivo de seguridad por parte de la fuerza pública, rescatar la plataforma de tener un vehículo más un personal destacado para el tema de seguridad en los diferentes horarios que se tienen allá y en forma permanente. Por parte de la Universidad de Magdalena se ha manifestado toda la disposición para articular con el trabajo, junto con la Policía Nacional y la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Distrito. Tenemos instrucción por parte del rector de disponer los recursos necesarios para implementar acciones propias a hacer estas mejorías, para que se materialicen y sobre todo para que se puedan mantener durante el periodo académico y a futuro. Dentro de los compromisos establecidos en el diálogo conjunto, se contemplaron los patrullajes constantes para actividades preventivas y disuasivas, el mejoramiento del alumbrado en las zonas, la organización de la movilidad en materia de oferta de transporte público e instalación de puntos seguros para monitoreo.